Bien, bien, por nada. Fíjense que aquí ya hay una distinción de término, espectrometría de masas y espectroscopía de infrarrojo. Vamos a partir ahora en este primer bloque con estas dos técnicas. ¿Y por qué digo una distinción de términos? Porque primero hablamos de espectrometría, y en la parte de abajo estamos hablando de espectroscopía. Uno habla de espectroscopía cuando hablamos de la interacción de la luz con la materia. Entonces, cuando hablamos de espectroscopía, es la interacción de la luz con la materia. Cuando digo luz, me refiero al espectro electromagnético. No necesariamente va a ser luz visible. Respecto a la consulta sobre si los talleres tienen o no informe, tienen una prueba de salida que va a valer dos notas. Ya va a ser coeficiente 2, como si fuera un informe más un control. Me parece que no tengo acceso a la sala de fármaco química 1. Ya creo que a uno le bloquean las salas de los semestres anteriores. Pero insisto, voy a tratar de solucionar esto para poder, para que todos puedan descargar la clase y entrar de manera normal ya la próxima sesión. Bien, estaba diciendo que estas dos técnicas, la espectrometría de masa y la espectroscopía de infrarrojo, van a ser las técnicas con las que vamos a comenzar. Y hay una distinción de términos porque espectroscopía significa interacción de la luz, de la radiación magnética que la estoy representando como h por nu, o sea la constante de Planck multiplicado por la frecuencia y la materia. Primero, ¿por qué es necesaria la espectroscopía? Tenemos dos reacciones acá a modo de ejemplo, donde vemos que la adición de ácido clorhídrico a un buteno, no olvidar que esta es una adición simple a un doble enlace, puede teóricamente generar dos productos. El producto con el cloro en la posición 2, o el producto con el cloro en la posición 1. Solamente se genera el producto clorado en 2, y no el producto clorado en 1. Estos dos son isómeros entre sí. Específicamente son regilisómeros, o sea un cambio de posición de un sustituyente. Y la pregunta es, ¿cómo uno se da cuenta? Porque este es un cambio sutil. Solamente el cloro está cambiando de posición, por lo tanto, ¿cómo uno sabe dónde quedó el cloro? Mediante las técnicas espectroscópicas, ¿ok? Espectrométricas. De esa manera podemos saber de manera inequívoca cuál de los dos productos es el que se está formando. Lo mismo aquí abajo. Tenemos la reacción inversa, donde el aluro de alquilo es tratado con una base, o sea, podemos generar una reacción de tipo eliminación. En este caso vamos a tener una reacción de eliminación bimolecular, generando el 2-buteno y no el 1-buteno. O sea, se genera el producto de tipo ZICEF y no el producto de tipo alqueno terminal. No voy a entrar en los detalles orgánicos ya de esto, sino que lo que me interesa acá es, ¿cómo puedo saber cuál producto se está formando? La respuesta es mediante técnicas espectroscópicas. O sea, ustedes van a aplicar a lo largo de todo este semestre, de este primer módulo, en realidad primera unidad, todas estas técnicas para poder identificar, determinar una molécula en particular, una molécula orgánica tipo fármaco. O sea, van a ser capaces nada más que viendo espectros, de manera indirecta por lo tanto, crear o proponer una molécula. En otras palabras, es como hacer ingeniería inversa. Vamos a ver los espectros y a partir de eso vamos a saber cuál es la molécula que corresponde a dichos espectros. Y fíjense, en esta pequeña imagen tenemos una información trascendental, porque aquí tenemos qué es lo que uno logra extraer de cada técnica, qué me aporta cada técnica. La espectrometría de masas, que es la única que se llama espectrometría, todas las otras son espectroscopías. La espectrometría de masas me dice cuál es la masa molecular y la fórmula. Bueno, aquí, si somos más puristas con esto, ya respecto a la espectrometría de masas, lo más importante es la masa molecular, sin duda alguna. Es lo trascendental de esta técnica. En otras palabras, esta técnica nos dice cuál es el peso molecular del compuesto. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es tan relevante eso? Porque el peso molecular puede ser expresado hasta con cuatro decimales en una espectrometría de masas de alta resolución. Y por lo tanto, podemos a través del peso molecular saber, por ejemplo, con un patrón, qué molécula es. O no solo eso, estimar el número de átomos y la composición. Por eso que aquí dice, y la fórmula, ya ahí al lado. Así que es una técnica importantísima la espectrometría de masa. Y por eso está dentro del primer lugar. Para fortuna de ustedes, no es muy difícil de interpretar. Lo que sí cuesta a veces un poco más interpretar son los fragmentos que genera esta técnica. Segundo, la espectroscopía de infrarrojo solamente nos dice qué grupos funcionales están presentes. Por lo tanto, con la espectroscopía de infrarrojo, que es una técnica barata, fácil de realizar, ustedes van a saber si en una determinada molécula hay un grupo funcional hidroxilo, ácido carboxílico, carbonilo, amina, nitrilo, nitro, etc. Ustedes van a ser capaces de identificar grupos funcionales, pero no van a poder saber cuál es la masa molecular, llámese el peso molecular, ni tampoco cuál es la fórmula. Es muy limitada esta técnica desde el punto de vista de la información de tipo cuantitativa. Solamente van a poder saber cuáles son los grupos funcionales. Tercero, la espectroscopía de ultravioleta nos dice, en el caso de que una molécula absorba radiación ultravioleta, nosotros concluimos de que dicha molécula tiene un sistema de electrones piconjugados. Dado que la espectroscopía de ultravioleta no es muy práctica para lo que nosotros vamos a hacer, no la vamos a estudiar para efectos de este módulo, sí les va a ser muy, muy relevante a ustedes para efectos de cuantificación. ¿Y por qué? Porque uno puede cuantificar con la famosa ley de Lambert-Bear. Con la ley de Lambert-Bear, ustedes van a poder crear una curva de calibrado y cuantificar, y eso lo van a hacer en uno de los prácticos de este semestre. Así que, para efectos de identificación, no es muy útil, entrega muy poca información, solamente nos dice si hay enlaces dobles o triples dentro de un sistema, pero no nos va a servir para proponer estructuras. Y tercero, la más importante desde el punto de vista de estructura, carbono-hidrógeno y carbono-carbono, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. O sea, esta técnica nos va a permitir armar la molécula. Esta técnica nos va a permitir entender cómo están conectados los carbonos con los carbonos, los carbonos con los hidrógenos, y con lo que sea que haya dentro de la estructura, sea alifática o cíclica. Y esta es la única que es un poco más complicada, es un poco más compleja, ya, así que aquí vamos a tener que invertir más tiempo tal vez en la comprensión de esta técnica, porque es más compleja en cuanto a su método y también en la interpretación de la información. Entrega mucha información, es muy rica en cuanto a la información que entrega, pero sí nos va a demandar un esfuerzo adicional en entenderla y en extraer la información que nos entrega. Primero, partamos por la más simple, la espectrometría de masas. En términos generales, la técnica se basa en insertar una muestra, la cual es ionizada, luego de eso, la muestra ionizada se disgrega, viaja a través del sistema donde es detectada y finalmente podemos ver los resultados. ¿Cuál es el gran proceso que le ocurre a una molécula en un espectrómetro de masas? El siguiente. Y aquí pongan atención a esta pequeña ecuación que está acá. Una molécula orgánica de interés, de la cual no conocemos el peso molecular o queremos confirmarlo, una molécula incógnita o un fármaco al cual ustedes le están haciendo algún análisis para saber si es que realmente corresponde al fármaco que compraron o no. Muy típico de los trabajos que se llevan a cabo en laboratorios de control de calidad. Imaginen que esta molécula orgánica o fármaco ustedes lo analizan por espectrometría de masas. ¿Qué es lo que le ocurre a la molécula dentro del equipo? La molécula sufre un impacto electrónico. Y cuando hablo de impacto electrónico me refiero a electrones de alta energía. Alta energía, 70 electron volts, es la cantidad de energía promedio con la cual los electrones impactan a la molécula y fruto de ese impacto se genera un catión radical. O sea, el electrón golpea a la molécula y le arranca un electrón generándose una molécula con carga más uno y radicalaria porque perdió un electrón. ¿Ok? El electrón que impacta también se va. O sea, no es absorbido por la molécula. Son electrones rápidos de alta energía. Ahora, ¿cuál es el punto? Que este catión radical que se está formando acá es detectable. Y por lo tanto, como es detectable, perdón, ahí se me cerró la aplicación. ¿Ok? Este que está acá es detectable. Y como es detectable podemos saber cuál es el peso molecular de dicho catión radical. Y como el electrón no tiene peso, no aporta el peso molecular, de esa manera nosotros sabemos cuál es el peso molecular porque lo detectamos. ¿Ok? De manera electrónica dentro del equipo. Pero hay algo más. El catión radical se caracteriza por ser inestable. Y por lo tanto, como es inestable, va a generar un patrón de fragmentación. Eso significa que el catión radical se va a descomponer, se va a hacer añicos y va a generar fragmentos. Y ese patrón de fragmentación es único para cada molécula. No hay dos moléculas distintas que tengan el mismo patrón de fragmentación. Por lo tanto, podemos también identificar una molécula en base al patrón de fragmentación. No todas las moléculas se mantienen como ion-masa. En realidad, ninguna. Prácticamente ninguna. Por lo tanto, todos los compuestos que sean insertados a un espectrómetro de masa se desintegran. Afortunadamente, la técnica requiere muy poca muestra. Todas las moléculas experimentan un patrón de fragmentación único y característico. Y de haber ion-masa, que por lo general siempre lo hay, conocemos empíricamente el peso molecular del compuesto. Observen lo siguiente. En esta pequeña imagen estoy mostrando cómo es el equipo para que entendamos el proceso que sufre la molécula. Observen la primera parte que estoy maximizando. Acá dice entrada de la muestra. Aquí uno inyecta la muestra. La muestra se inyecta atomizada. O sea, ingresa como si fuera un spray. Es impulsada, es inyectada la muestra a alta presión dentro del equipo y dentro del equipo en su viaje molecular, por así decirlo. ¿Con qué se encuentra la muestra? Bueno, todas estas pelotitas verdes son las moléculas que ingresan porque uno no entra una molécula al equipo, entra un chorro, un par de miligramos, ¿me entienden? Esto entra atomizado y se encuentra con este haz de electrones. Electrones rápidos, de mucha energía, 70 electronvolts que de manera cruzada golpean a las moléculas que se cruzan en su camino y ¿qué ocurre? La molécula sigue viajando pero pierden un electrón, o sea, la molécula comienza a viajar como un cation radical. ¿Ok? Aquí hay una rendija para filtrar la gran masa de moléculas que van avanzando, las moléculas siguen viajando y aquí hay una particularidad. Antes de llegar al detector final que tenemos acá que está conectado a un computador antes de llegar al detector nótese que el camino recorrido se curva. Las moléculas están viajando repito y antes de impactar con el detector las moléculas curvan su trayectoria. Entonces, la pregunta es ¿por qué darnos esta molestia de colocar acá un superimán que de hecho es un electroimán para que todas estas moléculas ionizadas curven su trayectoria? Bueno, la razón es la siguiente. Las moléculas ionizadas se comienzan a descomponer en fragmentos. Un porcentaje de moléculas llega intacto al final pero otro porcentaje mayoritario se descompone en fragmentos. Como todas tienen carga porque son carga más uno eso significa que al ser sometidas a un campo magnético van a desviar su trayectoria física básica o sea una carga eléctrica en movimiento cuando es sometida a un campo magnético desvía su trayectoria eso es así es una ley de la física y por qué queremos hacer eso porque las partículas como se está todo esto se ha descompuesto algunas no pero la mayoría sí van a curvar su trayectoria y el grado de curvatura va a depender del peso molecular del fragmento los fragmentos más livianos curvan más su trayectoria al ser sometidos al campo magnético y los fragmentos más pesados curvan menos la trayectoria por lo tanto aquí al final en el detector puedo detectar por separado cada uno de los fragmentos porque los he separado mediante curvatura de su trayectoria impactan en distinta región del detector y por lo tanto puedo detectar distintos pesos moleculares esa es la razón entonces de que en la técnica de espectrometría de masas tengamos que después de ionizar la muestra someterla a un fuerte campo magnético para que todas las partículas lleguen separadas al final del camino recorrido y de esa manera estamos detectando distintos fragmentos de distinto peso molecular y la información gráficamente la vemos en un computador y la pregunta es ¿cómo se ven los resultados? esto es lo que ustedes van a ver cuando enfrenten la prueba espectros espectros de masa vemos un espectro bidimensional en que en el eje X vamos a tener aquí abajo la razón masa dividido carga pero como la carga es siempre más 1 en realidad esto es lo mismo el eje X que el peso molecular el peso molecular de los fragmentos y de la molécula mientras que en el eje Y vamos a tener la intensidad relativa que va desde 0 hasta 100 intensidad de qué perdón abundancia relativa abundancia de qué del fragmento el fragmento que es más abundante se le asigna arbitrariamente el valor de 100 y ese se llama Yon Base mientras que el fragmento que está más a la derecha que en este caso es el 44 corresponde al peso molecular del compuesto ¿por qué? porque es el último y cuando digo peso molecular en este caso que sería 44 estamos hablando de el propano sería el peso molecular del propano C3H844 o sea aunque ustedes no hubiesen sabido qué molécula era esta ustedes vienen acá y dicen a ver ¿cuál es el peso molecular? el último fragmento acá 44 ok 44 ¿qué es lo que es? propano entonces por el peso molecular estamos identificando propano y obviamente el propano ya el propano ustedes saben que el propano tiene esta estructura son tres átomos de carbono no tiene más posibilidades de formar isómeros así que de manera inequívoca estamos determinando qué es la estructura de propano porque no hay posibilidad de isómeros y todas estas otras rayas que ustedes ven todos estos otros pics ya corresponden a distintos fragmentos o sea cuando el propano se rompe todos estos otros pics corresponden a los fragmentos que deja el propano por ejemplo aquí hay un fragmento de masa 15 y la pregunta es ¿qué es lo que es 15? bueno como como la molécula recordemos el proceso ya la molécula es sometida a electrones rápidos y cuando la molécula es sometida a electrones rápidos se transforma en un catión radical y ese catión radical se descompone porque es inestable nótese que todos los procesos de descomposición son de tipo unimoleculares la descomposición ¿en qué consiste? en que se comienzan a romper enlaces simples e incluso pueden haber reordenamientos por lo tanto una de las rupturas puede ser ese enlace o la otra ruptura puede ser para el otro lado independiente de cuál de los dos enlaces se rompa ¿qué es lo que se va a generar? se podría generar un grupo metil y un grupo CH2 CH3 el grupo metil tiene peso molecular 15 el grupo CH2 CH3 tiene peso molecular 29 entonces tenemos fragmentos de 15 y de 29 en el espectro sí tenemos el fragmento de 15 que es poco abundante dado que un catión metílico es inestable y tenemos un fragmento 29 que de hecho corresponde al ion base entonces lo marcamos acá este que está acá arriba es 29 y corresponde al ion base entonces el patrón de fragmentación a nosotros nos confirma de que esta molécula es propano porque si fuera otra molécula distinta que no tenga nada que ver con esta estructura muy probablemente no veríamos ni 15 ni 29 o no veríamos ninguno de los dos ¿ya? aquí hay otro entonces pensemos un poco ¿qué es lo que es esto? acá dice que es la molécula de 2,2-dimetilpropano ¿ok? dice no se observan iones moleculares estoy leyendo la leyenda cuando se utiliza ionización de impacto electrónico ¿ok? o sea en otras palabras estamos diciendo de que con el método de impacto electrónico porque hay varios hay varios métodos para ionizar la muestra no se alcanza a ver el ion molecular o sea que el ion molecular que es 72 no lo estamos viendo ¿ya? o sea no lo alcanzamos a detectar debería estar por ahí ¿ok? pero no lo estamos alcanzando a detectar con esta técnica entonces aquí hay una pregunta que nos hacen dice ¿cuál es la estructura del pico M más 57? que sería este el ion basal ¿ya? marquémoslo dice que está ahí entonces sería 57 y la pregunta es ¿a qué corresponde? bueno dibujemos la molécula 2,2-dimetil-propano entonces si yo corto acá CH3 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 y CH3 ese sería el 2,2-dimetil-propano entonces la pregunta es ¿qué es ese pic de 57? ¿ya? y ahora vamos a responder la pregunta ¿por qué 57? ¿ya? esto que está acá es empírico es el patrón de fragmentación que genera esta molécula al ser ionizada dentro de un espectrómetro de masas y la señal más abundante es la señal de masa 57 57 es el peso molecular entonces la pregunta es ¿a qué puede corresponder? bueno viendo la estructura tenemos que preguntarnos ¿cuál es la ruptura electrónica más probable que experimenta esta molécula? sin duda alguna la pérdida de un grupo metil ¿por qué? porque la molécula tiene cuatro grupos metil por lo tanto es muy probable que una vez que se haya ionizado se pierda se rompa un enlace carbono-carbono hacia el metil y si ustedes pierden un grupo metil ¿en qué se transforma la molécula? bueno si perdemos un grupo metil vamos a tener CH3CH3 tres veces con carga positiva ¿ok? más un grupo metil ¿ok? eso sería lo que estaríamos generando y si ustedes se fijan acá tengo un pic de 15 que sería el grupo metil ese que está ahí 15 corresponde a un grupo metil y todo este otro pedazo que está acá corresponde a 57 si ustedes le calculan van a tener que usar calculadora en la prueba todo este fragmento tiene justo una masa de 57 ¿ok? así que ese catión trimetílico corresponde a la masa ¿ok? es el peso molecular para responder las consultas recapitulemos un par de segundos el eje X el eje X solo muestra el peso molecular ¿de quién? de la molécula que en este caso no se alcanza a ver que sería el último y de los fragmentos que genera la molécula en su camino recorrido eso es la masa molecular o también conocido universalmente como peso molecular y el eje Y es nada más que la abundancia relativa o sea la mayor cantidad de fragmentos que se generan tiene más intensidad y los fragmentos más inestables tienen menos intensidad ahora ustedes se tienen que preguntar ¿por qué este fragmento es el más abundante? porque es un carbogatión terciario así que era muy estable y por lo tanto es el fragmento preferido el que prefiere formarse por estabilidad termónica en este caso bien contemos bueno yo sé que por si alguno todavía no lo ve bien yo sé que de repente esto confunde un poco al principio pero miren no es tan terrible aquí ustedes tienen que sumar ¿cuántos carbonos tenemos? el peso molecular de este fragmento sería 12 por 4 porque tiene 4 carbonos más ¿cuántos hidrógenos tiene? tiene 9 bueno si ustedes suman eso eso da 57 ya así que es el peso molecular del fragmento general y aquí está la explicación es lo mismo que acabo de explicar pero está escrito redactado y ustedes pueden ver veamos el diagrama me interesa la parte de abajo que la molécula una vez que entra al equipo ¿qué le pasaba? se ioniza y por lo tanto una vez que se forma la estructura de tipo catión radical así se llama catión radical esa estructura dijimos que era una estructura inestable ¿y qué más? dijimos que experimenta una ruptura ¿de qué tipo? una ruptura unimolecular ojo con eso ya no es que dos moléculas reaccionen entre sí no la molécula solita dado que se transformó en un catión radical se descompone y en este caso se descompone ¿cuál es la ruptura más evidente que le puede ocurrir? perder un metil ¿ok? y ustedes dirán y bueno ¿y no puede perder dos metil? por supuesto puede perder dos puede perder tres puede perder un metil y un hidrógeno puede perder un metil y dos hidrógenos hay muchas combinaciones posibles ¿se puede romper más de un enlace simultáneamente? sí se puede romper más de un enlace simultáneamente y por eso que el espectro tenía más rayitas más peaks porque se pueden generar muchos fragmentos posibles y ahí donde va a estar el trabajo de ustedes en identificar los fragmentos que se forman no todos si por lo menos los más relevantes observen lo siguiente este espectro que tenemos acá corresponde al hexano el hexano es un líquido muy empleado se compra en laboratorios de análisis para disolver muestras acuérdense que hay algunos fármacos pinapolares y esos se pueden disolver en hexano o mezcla de hexano con otra cosa entonces imagínense que ustedes importan hexano y quieren ahora determinar si efectivamente es hexano o no y le mandan a hacer este espectro de masa que está acá y les da este espectro y les da que el peso molecular es 86 entonces ustedes dicen fantástico me vendieron hexano ¿por qué? porque el peso molecular es el peso molecular del hexano 86 y muchas veces ocurre de que después del peso molecular se genera ahí un pequeño artefacto uno le llama como una pequeña como un pequeño fragmento que es una perturbación es lo que se llama el peso molecular más uno y ocurre por captura protónica pero no se preocupen por eso porque cuando uno demanda el análisis el operador y el equipo saben que esa señal no es el peso molecular sino que es esta y a uno se le informa en el informe técnico que uno recibe cuál es el peso molecular detectado por el equipo que sería 86 y no ese otro pic despreciable que se ve después de 86 ¿ya? así que es hexano porque tenemos que hay coincidencia de peso molecular ahora ustedes se podrían hacer la pregunta pero ¿y qué tal si es otra molécula de peso molecular 86? porque el hexano puede tener isómeros aquí está el hexano pero también podríamos tener un isómero del hexano por supuesto bueno la respuesta está el patrón de fragmentación ¿qué le pasa al hexano cuando se fragmenta? observen lo siguiente cuando el hexano se fragmenta bueno primero se forma ya el cation radical y luego este se puede descomponer cortándose en diversas partes observen primero podríamos perder un metil podríamos perder un metil y generar este fragmento de masa 71 entonces la pregunta es ¿está el fragmento de masa 71? sí si está está ahí masa 71 tiene una abundancia relativa del 10% o sea es un fragmento que poco se genera porque es un carbocatión primario muy inestable ¿ok? ya después podríamos romper aquí ahora en realidad vamos colocándole otro color para ir diferenciando las distintas rupturas podríamos romper ahí fantástico y se genera un fragmento más corto de masa 57 ¿de cuánto? de 100% de abundancia relativa entonces esa es la señal basal que sería la señal más alta en este caso que es esta que está acá masa 57 y podríamos seguir teniendo rupturas por ejemplo podríamos romper ahora acá en el centro si rompemos en el centro vamos a tener dos mitades iguales ¿qué masa tendría? 43 ¿hay algún fragmento de masa 43? por supuesto si maximizamos el espectro esta que está acá sería la señal de masa 43 así que coincide coincide el patrón de fragmentación con la molécula problema ahora si uno corta ya todavía podemos seguir sacando otro pedacito por ejemplo si cortamos en el enlace que sigue acá vamos a tener un fragmento de masa 29 y también está reportado en el espectro por lo tanto ha coincidido el patrón de fragmentación con la molécula perfecto y aquí tenemos un ejercicio de aplicación ya ahora voy a maximizarlo para que se vea mejor tenemos dos espectros y la pregunta es la siguiente pongan atención porque lo vamos a resolver solo con los espectros de masa dice suponga que tiene dos muestras sin etiquetar una de metilciclohexano y la otra de etilciclopentano en otras palabras son isómeros con igual peso molecular ¿cómo puede utilizar la espectrometría de masas para diferenciarlos? en la figura se muestran los espectros de ambos bueno lo primero es dibujar las moléculas para entender qué es lo que nos están preguntando entonces dice acá que tenemos metilciclohexano si dibujamos la estructura sería la siguiente bueno ojo no corresponde necesariamente esta molécula al espectro A estoy dibujando las moléculas y la segunda es su isómero etilciclopentano dos moléculas distintas con el mismo peso molecular ¿cuál es el peso molecular? bueno vamos a tener que aplicar calculadora para ver cuál es el peso molecular que me parece que es 98 a ver denme un segundo ya y les doy el valor exacto en este caso sería 12 por 7 ya más la cantidad de protones serían 3,4 más 14 ya eso me da 98 así que el peso molecular es 98 para las dos moléculas el mismo porque son isómeros y si ustedes se fijan tenemos que ambos tienen 98 o sea acá tenemos el peso molecular no podemos diferenciarlo por el peso molecular porque el espectro de abajo también tiene la señal de 98 los dos tienen el ion molecular así que no podemos diferenciarlos por peso por peso molecular perdón seguimos avanzando en profundidad entonces como los diferenciamos por el patrón de fragmentación ahora aquí es donde ustedes comienzan ya a pensar la pregunta es ¿cómo se fragmentan estas moléculas? bueno eso no tiene ninguna ciencia sino que únicamente ustedes tienen que ver qué enlaces pueden romper qué enlaces pueden cortar ya y comencemos por acá el primero podríamos romper este enlace y en el segundo bueno yo podría romper este enlace de acá es una posibilidad de las tantas obviamente no la única pero es una posibilidad bueno qué pasa si hacemos eso en el primer caso vamos a tener que se van a generar dos fragmentos se van a generar un fragmento de masa 15 que sería un CH3 y el otro fragmento nótese que ahí hemos cortado así que en esa posición de ahí no hay hidrógeno ya no hay dos hidrógenos hay uno solo ok ahí habría solo un hidrógeno ya y sería 98 menos 15 o sea sería 83 esas serían las dos posibilidades estamos de acuerdo un fragmento de masa 15 y un fragmento de masa 83 porque 83 más 15 da 98 bueno y qué pasa con el otro caso en el otro caso si es que también hacemos nuestra ruptura vamos a tener que se va a generar un fragmento CH2 CH3 de masa 29 y se va a generar el fragmento ciclopentil que sería de masa 68 69 ok entonces veamos cuál de los dos espectros nos entrega dichos fragmentos de mejor forma ¿por qué? porque resulta de que en el primer caso esta ruptura es muy probable que sea la mayoritaria porque es la más fácil que se genere y en el segundo caso esta ruptura hacia el etil también tiene que ser la mayoritaria entonces ¿qué deberíamos ver? bueno veamos en el primer espectro la pregunta es ¿qué vemos en el primer espectro como cosas abundantes? ok bueno como cosas abundantes tendríamos que comenzar a analizar yo veo que es muy abundante la señal 69 que está acá tremendamente abundante y veo otras señales más pero no veo por ejemplo muy abundante una señal de tipo 15 y de tipo 83 ¿se fijan? por ejemplo aquí no hay 15 y aquí arriba así que yo borro esto probablemente haya algo ahí de 83 muy poquito ¿cuál es el punto? que si yo veo esta tremenda señal que es el yon base 69 lo más probable es que esta señal corresponda por lo tanto a este fragmento ciclopentil y por lo tanto concluimos que el espectro A corresponde a la muestra de etil ciclopentano ¿ok? entonces de esa manera hemos logrado resolver el dilema y corroboremoslo ahora con el espectro de abajo vamos al espectro de abajo en el espectro de abajo yo veo como una señal tremendamente importante o señal basal la señal 83 es el pico base entonces esta señal de 83 que justo me quedó el 83 ahí nos confirma de que este espectro corresponde al metil ciclohexano pregunta ¿y hay alguna señal de 15? no, no hay pero no importa porque ese es un fragmento menos relevante pero está la señal de 83 así que corroboramos de manera inequívoca de que el espectro B corresponde a la molécula de metil ciclohexano y de esa manera como pueden ver analizando los patrones de fragmentación podemos con un simple espectro de masas diferenciar entre una molécula o la otra muy útil cuando uno tiene que diferenciar un isómero de otro algo que no es inusual en los fármacos los fármacos muchas veces tienen muchos isómeros posibles bien acá dice la figura 12.7 se muestran dos espectros de masas un espectro es el 2 metil 2 penteno y el otro es el 2 exeno ¿cuál es cuál? explique nuevamente un ejercicio de aplicación partamos dibujando la molécula tenemos 2 metil 2 penteno 2 3 4 4 5 un penteno y que en la posición 2 tiene un metil ese sería el 2 metil 2 penteno y el otro dice 2 exeno entonces 2 3 4 5 6 y aquí penteno entonces sería penteno sería así ya porque dice 2 metil 2 metil perdón para el otro lado un segundo si no es cierto era ese ya el 2 metil 2 penteno la posición 2 tiene que tener un grupo metil tiene que tener 5 carbonos en la cadena 1,2,3,4,5 y en la posición 2 tiene que tener un doble enlace y el otro dice 2 exeno entonces 6 carbonos 1,2,3,4,5,6 y en la posición 2 tiene que tener un doble enlace entonces sería así entonces la pregunta tenemos de nuevo 2 isómeros bueno cuál de las dos muestras corresponde a cuál entonces por separado no sabemos cuál es cuál le hicimos un espectro de masa y nos encontramos con el mismo peso molecular ok bueno cuál es el peso molecular eso es lo primero muy relevante entonces calculemos el peso molecular sería la cantidad de carbonos ok 1,2,3,4,5,6 sería 72 más la cantidad de hidrógenos el peso molecular para ambos casos es 84 lo voy a revisar efectivamente el peso molecular es 84 ¿qué sería esta señal PIC que tenemos ahí? 84 y aquí abajo también 84 entonces obviamente no los podemos diferenciar por el peso molecular pero sí en base al patrón de fragmentación ¿qué fragmentación particular podrían experimentar estas moléculas? si ustedes se fijan hay una diferencia notable en cuanto a lo que viene después del alqueno entonces voy a enumerar esto carbono 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 si nosotros nos damos cuenta hay una ruptura que es característica si ustedes rompen lo que viene justo ahí después del alqueno se van a generar fragmentos muy distintos se va a generar en el primer caso un fragmento de masa 29 que sería un fragmento etil serían 2 carbonos más 5 hidrógenos 29 y acá se va a generar un fragmento propil que debería dar 43 y así que uno hace los cálculos tendríamos el primer fragmento con masa 29 y el segundo con masa 43 entonces veamos podemos de alguna manera diferenciarlos de esa manera y que pasa con la otra mitad preguntémonos si este 29 cuanto va a dar el otro pedazo bueno el otro pedazo da 55 y si ese de allá era 43 cuanto da el otro pedazo eso daría 41 entonces la pregunta ¿alguno de esos coincide con un patrón de fragmentación de tipo 55 29 41 43 bueno en el primer caso tenemos un tremendo yon basal 100% de abundancia relativa de masa 41 y el fragmento de 43 no lo alcanzamos a ver es muy pequeño ya estaría aquí abajo en el segundo caso si ustedes se fijan si contamos de acá 50 51 52 53 54 55 una tremenda señal basal en 55 entonces ¿qué estamos concluyendo? estamos concluyendo de que el espectro inferior corresponde a el 2-metil 2-penteno y que el espectro superior debido a este yon basal corresponde a la otra molécula y de esa manera hemos logrado comprobarlo ahora yo lo estoy comprobando con un puro fragmento lo cual no debería ser ustedes si siguen rompiendo la molécula en otras posiciones les tiene que coincidir y eso les va a quedar como tarea les tiene que coincidir el patrón de fragmentación si siguen cortando en distintas posiciones van a seguir encontrando fragmentos coincidentes por ejemplo como tarea deberían lograr identificar qué es este fragmento de masa 69 ahí ustedes tienen que ver dónde se está rompiendo o cortando para obtener un fragmento de masa 69 en el primer caso y en el segundo podrían explicar por ejemplo el fragmento de masa 42 ya que es bien alto bien intenso y de esa manera ya con dos fragmentos uno tiene mayor seguridad de que está identificando correctamente cada una de las moléculas ya sobre la pregunta que tienen aquí en el chat ya el compañero dice que qué pasa en el caso de los enantiómeros y una muy buena pregunta en el caso de los enantiómeros y pongan atención porque eso va a servir para la prueba ya en el caso de los enantiómeros no se puede diferenciar por espectrometría de masas así que excelente observación muy aguda en el caso de los enantiómeros ojo para la prueba no se puede no se puede porque piensen qué pasa en el caso de los enantiómeros la única diferencia está la mayor parte de las veces en un carbono quiral por lo tanto el patrón de fragmentación va a ser idéntico así que repito mucho cuidado los enantiómeros no los van a poder diferenciar apropiadamente por espectrometría de masas ya y más adelante vamos a volver y vamos a hablar sobre los enantiómeros ok les parece que hagamos 5 minutos de recreo lo estoy haciendo antes de lo habitual ya para que por favor yo pueda ver si es que les puedo habilitar de nuevo la plataforma online ya voy a hacer un último intento así que tienen 5 minutos 5 a 7 minutos de recreo así que Gracias. Gracias. Gracias.